no montaron uno y claro por qué porque era más fácil cobrar al gobierno todos los meses un cheque de 300 mil 400 mil 300 millones 100 millones 50 millones de pesos un solo cheque que tener que cobrarle a cuánto a 50 mil 100 mil 200 años para acostumbrarlo exactamente entonces se acostumbraron a eso a que esa gente que no pagaba el gobierno sólo subsidia y ellos nunca se interesaron en eso entonces yo creo que ahora que esté en mano el estado bueno quizás se animen santiago un peruano de esos que se han buscado y administrador que hizo una compra en china de unos contadores que son magníficos pero qué pasa que se podían apagar con un control remoto de televisión lo descubrieron al minuto claro entonces eso no contador tampoco en china se fabrica la computadora más rápida del mundo fabrican mandan satélite al espacio yo no creo que un control contador es una cosa tan ridícula mente elemental y más si es como se dice estos contadores como que es ahora nuevos los digitales porque donde se fabrican los celulares la comunidad en china en un contador en yo no sé en china cuánto cuesta pero eso son cosas que quizás también ese tipo lo hizo el peruano que tú dices para aprovecharse de una coyuntura pero tienen que haber contadores ahí esos países asiáticos que te cuente yo no sé eso no es no es la gran cosa sinceramente lo digo siempre pero mira los contadores han tirado santiago no hace nada con ponerle un sello holográfico en el hoyito por donde donde mira al control y cuando contadores son miles de contadores y ahí está un dinero pero yo creo que no creo que hablaban de 30 millones de dólares en la compra entonces bueno que así la mitad de lo que de lo que está diciendo que cuenta la renovación total bueno eso contador tú le pone un sellito lo gráfico que no vale nada que si no levantan se nota se rompe y se acabó pues esa impresión holográfica que no hay forma de pegarlo sin que se rompa y tú usan esos contadores pero aquí llora la pena pero no busca soluciones al asunto mientras mientras tanto mientras estamos hablando de eso hoy en superó y la noticia donde luz y fuerza de la compañía de energía de las terren anunció que se parece ser que el proyecto de energía eólica en la guasuma murió porque la cd finalmente no pero no dio la una carta de no gestión que tenía que dar supuestamente bajo una una desinformación que hay no sé de que de que la línea tenía era de tener que ser de equivoltios y que ésta era de un voltaje mayor una historia media cuando ellos tienen que dan su aprobación del de la comisión anual de energía obviamente esa energía eólica se iba a vender aparentemente no se le iba a vender al sistema eléctrico nacional se le iba a vender a la misma empresa privada ahora la idea pero finalmente el proyecto murió por esa simple no gestión que tenía que dar la sede hoy salió eso esperemos que salgan más informaciones sobre eso pero una pena porque una energía limpia una energía que no cuestan o sea que el término de inversión inicial nada más tiene un pero después no hay que comprar ni combustible no hay que comprar ni gasoil ni petróleo nada ni alcohol eso el aire de gas natural ni gas natural tampoco es el aire el agua ese problema de la estructura que tenemos con eso o sea que no hay esta mañana revisando papeles y en el escritorio me encontré con el decreto del presidente hace como dos años en que se establecía un régimen especial para una inversión muy multimillonaria del de los emiratos árabes unidos de dos plantas de térmica de carbón de montecritte cuando yo no voy a llegar al primer turbante eso fue cuando segura pero eso fue un libro ahí que para atrás era una muestra del bandazo que caracteriza los procesos aquí había la solididad de aquel decreto larga y riguroso y no era más que una batería que había detrás y así hay gente que está dispuesta a invertir aquí sin contrato decir oro yo me instalo a mi griego y yo le vendo energía que me la quiera comprar claro y entonces no lo no lo autorizan a eso no lo autorizan nosotros ahora si es la cd o alguien vincula al gobierno que viene a de una vez le da un aval mandan allá al banco de reserva un decreto le da un aval del bahía y el gobierno se mete hasta aquí compran plantas de 3 400 millones 500 millones de dólares se embolsillan obviamente el 10 que son 50 son automáticos es automático 10% comisión y eso lo que le interesa pero si vieron como tú hizo alguien privado entrar una planta le ponen mil obstáculos para con eso para conectarse como pasó con eso no le dan ningún permiso no le dan nada por eso que una inversión porque porque tiene que haber un régimen de permisos usted se quinta la producción de día produzca energía pero pasó con la con la planta privada sencilla de empresa durante muchísimo tiempo había unos obstáculos terribles de que tú tenías que seguirle pagando a la corporación aunque tú te reconectara de la corporación muchísima gente a muchísimas de la sometieron a eso a una corporación que te daba un servicio inútil y eso es una cosa de marcha con allá en estos 50 años de deficiencia del sistema hay gente en este país que no supone lo que una noche de luz plena una vida normal con energía todo el mundo se acostumbró ya desde que nació a un régimen de irregularidad energética las empresas lo negó todo lo que significa en la capacidad de la posibilidad de competencia internacional del país abierto a lo a una va a una liquidación de todos los aranceles el consejo está firmado la liquidación de los aranceles a determinado plazos y tú tienes que tener tres plantas eléctricas produciendo para 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 tener una energía deficiente nombre no si no se puede así el país no ve que a palante nunca bueno nosotros trataremos de apalante el punto gracias ¡Gracias! ¡Gracias! La Calidad Radio Centro Del 22 de septiembre al 9 de octubre 50% de descuento En toda la mercancía Por cambio de temporada ¿Cómo? ¿Un 50? Pero yo no me lo pierdo No te lo pierdas En todas las tiendas Anthony y Oscar de la Renta Visita nuestras nuevas tiendas Avenida Luperón y Megacentro Cambio de temporada para toda la familia Del 22 de septiembre al 9 de octubre 50% de descuento En todas las tiendas Anthony y Oscar de la Renta Ciertas restricciones aplican En todos hay alegría En el campo y la ciudad L.I.R. Comercial Crédito personalizado De tú a tú Sin bancos ni financiera Un mundo de muebles y electrodomésticos Como lo soñaste Porque más barato que nosotros Nadie 30 años siendo los número uno del país Ahora en Macorís Y recuérdalo Para tu crédito Solo tienes que venir Porque todos califican L.I.R. Comercial Avenida Frangrillón 55 Salida en Agua San Francisco De Macorís Telefono 809-725-0300 L.I.R. Comercial Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros Es por eso que un enfoque en una fe de educación Orientada a los valores familiares Se hace cada vez más necesarios Por esta razón nuestro colegio San Paul Abrió sus puertas para poder contribuir En la formación de la sociedad del mañana Seleccionamos y capacitamos permanentemente Un personal de vasta experiencia en el área docente Con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía Excelentes relaciones humanas y familiares Que aseguran a sus hijos una educación Al nivel de los mejores estándares San Paul Educando con valores Para los retos del futuro Ahorra con nosotros el carrito del ahorro Cuando vayas a comprar Mucho gusto te dará Pues Plaza Lama garantiza que en tu compra familiar El mejor precio encontrarás En vegetales Y en tus carnes Y en pancito Y en bebidas Voy a llenar el carrito Voy a comprar un montón Garantizado el mejor precio En Plaza Lama Lo encontramos Ahorra con nosotros el carrito del ahorro Plaza Lama La supertienda Air Century Además de su servicio de transporte aéreo privado Le conecta diariamente A las principales ciudades de República Dominicana Nuestras certificaciones Nos permiten volar a cualquier destino Incluyendo Estados Unidos y Canadá Reserve a través de nuestra página web www.airsentury.com O llamando al teléfono 809-826-4333 Solo elija el destino Con AXA No existen fronteras O llamando al teléfono 809-826-4333 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 Gracias por ver el video.